Música Música No te cuento nada Pero cuento todo ¡Agáchate! Aquí estamos de vuelta en The Last of Us Sí señor, aquí estamos, nos hemos quedado Para vosotros ha pasado probablemente un día Vale, pero para mí ha pasado solo Una hora y media más o menos Porque he ido a comer y he vuelto Vale, entonces, vamos a ver, estamos con el tema Este de los zombies que me matan todo el rato A ver si capaz ¡Joder! ¡Me voy! ¡Por aquí! ¡Es por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre, Eli! ¡Eli! ¡Venga, abre! ¡Sí, por detrás! ¡Sí, Eli! ¡No! ¡Me cago! ¡Ah! ¡Coño! 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 ¡Cierra! ¡Mi bol! ¡Gancho alguno ¡No! ¡NOO! ¡NOO! ¡NONONONONONони! Cabrón! Cabrón!!! Cabrón ¡Quéت, recargas! ¿Qué? ¡Recarga ahora! Recarga, coño ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Aparta, gilipollas! ¡Pero quieres apartarte! ¡Pobre chaval! ¡Pobre chaval! ¡Pobre chaval! ¡Aparta del medio, joder! ¡Dios! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y se me ha partido! ¡Norl! ¡Espera un momento! ¡Espera! ¡Eh! ¡Hay un bate! ¡Un bate! ¡Un bate de béisbol! ¡Un bate de béisbol! ¡Jole! ¡Venga! ¡Entran! ¡Sedid! ¡Por aquí hasta la camioneta! ¡Corre! ¡Corre, Eli! ¡Coño! ¡Corre! ¡Vamos, Eli! ¡Va! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡No me dispare! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¿Por qué poco? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Uf! ¡Me cago en...! ¡Eli! ¡¿Qué?! ¡Joel! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Vuelvete y ponte de rodillas! ¡Cálmate un momento! ¡Vuelvete y ponte de rodillas! ¡Vale! ¡Me entiendes! ¡Tranquilo! ¡Me va a revisar! ¿Cortaduras? ¿Erupciones? ¡No, joder! ¡Estoy limpio! ¡Si veo el más mínimo remedio! ¡Toma! ¡Híjole! ¡Puta! ¡Jajajaja! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? ¿Qué? ¡Entráis en mi casa! ¡Hacéis saltar las trampas! ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¡Jajaja! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Venimos porque le debes favores a Joel! ¡De paso podrías quitármelas! ¡Le debo favores a Joel! ¿Estás de broma o qué? ¡Iré al grano! ¡Quiero un coche! ¡Vale! ¡Es una broma! ¡Joel quiere un coche! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Si claro Joel! ¡Venga coge mi coche! ¡Jajaja! Llévate mi comida también ya! ¡Jajaja! Pero en la ciudad habrá uno Piezas, hay piezas en esta ciudad Lo que significa que podrías apañar uno Las cojo, las cojo Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo Que funcione Pero después No te deberé nada Ah, toma por culo En un par de días estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que no perdáis mi culo Madre mía De todas maneras yo tengo una cosa Ya vale La ha llamado Gordete La ha llamado Huesos Grande Tengo una pregunta Después de 20 años Pues todo Gumi me puede Disigumius Disigumius Después de 20 años Esto me lo quedo Bleh, mapa de Bill ¿Podemos leerlo? Un mapa de la ciudad de Bill Vale, ampliar Tú estás aquí Aquí Nest, 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 nest O sea, una cosa Después O sea, después de 20 años Que hay supervivientes Que están matando aquí a gente No debería estar ya El tema Infectados un poco Como erradicado ¿No? O sea, es una pregunta Vaya, lo tengo lleno ¿Eso qué es? Manuales de entrenamiento Dagan mejoradas Oh 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 Sí señor Al afilar una hoja Se hace la fuerza necesaria Para cortar o perforar Como aumenta su vida útil Todo mío Todo mío Después de 20 años Yo creo que ya debería haber Mío 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 Ah, no tengo un bate Pero esto dura más que el bate, ¿no? Sí Cojaos esto Efectivamente A ver ¿Qué más cosas hay por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué dónde ve...? Mío 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 Nota de la valla Tengo que recordar Acabar con los infectados de las vallas Es la tercera vez este mes Que se acumulan tanto en la valla Y la echan abajo ¡Limpia las vallas! Muy bien Esto para mí Esto para mí Gracias Eh... No Quiero La pistola Eso es Tío ¿Soy tan paquete con la pistola? Es que no No me aclaro O sea Soy malo Normalmente soy malo Con la puntería con el ratón Que ya es decir Pero es que con un mando Soy peor todavía Pero vamos Bastante peor No va a parar Eh Nos echamos una Como yo a esto Quietor ¿Bobby qué? Tú olvídalo Madre mía Tenemos el humor El humor fino, eh Your humor is fine ¿Tienes lo que necesitas? Listos Lo que tengo No te lo voy a decir aquí Bien Venga, vamos Hija Vamos No dejes la puerta abierta No, no Debemos cruzar a ese otro edificio Subiendo las escaleras Vamos Tú quédate conmigo No me puedo creer Que hayas accedido a esto Tal solo tendrías que haberlos dejado allí No bromeabas sobre él Sí, la verdad es que es único Vale, antes Vamos a explorar Hacer un poco de exploring Voy a mirar por ahí arriba Vale, esto Adelante Coge todo lo que quieras Sí, hombre, sí Es lo que voy a hacer No te preocupes Eh Me podría hacer una daga Que yo creo que es más útil Que mejorar el alma cuerpo a cuerpo Venga, me he fabricado una daga No puedo Las tengo llenas Oh my god Pues nada Pues mejoro esto Venga Vale Dagas no puedo Porque están llenas Me puedo hacer otro botiquín Que es lo que voy a hacer Ahí estamos 50 distancia Del modo escucha Velocidad de fabricación Velocidad de curación La salud máxima Esto es mi máxima prioridad ahora Coge esto Un papel Nota del cazador Vi a un grupo de cazadores Que se acercaba peligrosamente a la ciudad Por suerte un grupo de infectados Los ayuntó Recordatorio Coloca más señales de aviso Que vean que vas en serio Sí, que esté Los cazadores deben ser Otros supervivientes Que van por ahí Supongo Ahí no puedo pasar Aparta Niña La caldera que hay aquí No hay nada ¿Y en qué lío te has metido? No ¿Dónde coño está Tess? Pues Tess Es un trabajito Una simple entrega ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den Madre mía va de boquita Bueno, espero que sepas Lo que estás haciendo ¿Ese tío está de coña? ¿A dónde vamos, Bill? Bueno, mucho Es más bien Espera ¿No íbamos a arreglar un coche? ¿Íbamos? ¿Sabes arreglar? Bill Como dije Lo que necesito Está al otro lado De la ciudad Bueno, yo nunca voy por allí Está plagado de infectados Vamos a necesitar más armas Sí, todas las que quieras Será por armas, total No voy a saber utilizarlas Esto es mío Toma Con las dos manos Habéis visto, ¿no? Claro que sí Aparta Qué pesada eres, coño Aquí En los baños Pasan cosas extrañas siempre Ojo, tío Es que está todo hecho un asco Tío Es que han sido 20 años De infección, ¿sabes? Es que en 20 años Ojito, ¿eh? No, esto es una mierda Tengo mejor Mi arma mejorada ¿Esto qué es? Botiquín Que probablemente Los tenga llenos también Claro, porque este es un paquete Y no puede llevar mucho peso tampoco La linterna la llevo encendida Bill Porque Porque sí De las explicaciones Hay uno dentro Está ocupada Sí Está ocupada ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! Está ahí ¡Toma! ¡Dios! ¡Ay, qué ascazo, tío! Sí, algo así Uf Vale Allá vamos Uf, qué asco, chaval Me ha dado un montón de asco, ¿eh? Te lo juro Joder, es que sigue chorreando Pero, ¿qué cojones? ¿Tenéis un vaso? Nada, ya no podemos tomar el chupito Venga ¡Oh! ¿Y por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Oh, Dios, eres la leche! No se calla, ¿eh? Todo este tiempo No se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches Vale, no seas borde Los neumáticos están podridos Y las baterías muertas ¿No has acabado? Y eso por no mencionar ¿Cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas Son los del ejército ¡Joder! ¡Infectados! ¡Joder, pero un huevo! ¡Uy, buah! Tío, ¿pero por qué vienen de estos? ¡Cabrones! ¡A vosotras os meto así! ¡Toma! No, pero estos son más cabrones ¡Tío, puta! ¡Toma! ¡Cabrón! ¡Hostias, chaval! ¿Cómo le meten? ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡En tu... ¡Cabeza! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué mal rollo, malo? Mierda más básica Y ahora pagas por ello No sabes lo que eso significa ¡Joder! ¡Con todos los suministros De la almacena y de la valla Ahora se pone el placer Entonces te llevaré ¿Bill? ¿Trael? ¿Por aquí? Está zumbado, tío Aquí brillaba algo, ¿no? No Me lo he imaginado Unas botellas Pero da igual Porque tengo ladrillos ¿Para qué quiero botellas Y tengo ladrillos? Botellas, botellas, botellas Ladrillo Vale, Joel está por ahí O sea, Joel Bill Infectado Infectado Ladrillo Vamos con él ¿Uff? Has elegido un lugar Algo raro Para trincherarte, ¿no? Bueno Con lo horribles Que son esas cosas Al menos son predecibles Es la gente normal La que me asusta ¿Ah, sí? Tú mejor que nadie Deberías entenderlo Sí, tío ¿A qué se refiere? A nada Oh, alcohol ¡Sí! Hostia, tú Vale, aquí no hay nada Nada más que alcohol Y... Y de lo otro Vale, vale Vamos arriba Ni llave Ni ganas de abrir Sí, pero claro Vamos a una zona Que está plagada De infectados Pues me hace mucha gracia ¿Cómo? Venga ¡Adentro! Vale Por aquí ¡Ay! Vale Ya estamos Está jodido, ¿eh? Tú no toques nada Y tú Cierra la puerta Ahí estamos A surtirnos Ajá ¿Qué? ¿Quiere un arma? Sí, a ver, sí Tú no llevas Joel Sé apañármelas No No Quédate Aquí Vale Os esperaré aquí Mientras me matan ¡Hoy! Está claro ¿Cómo es que Tess Está de acuerdo Con esta misión suicida? ¡Joder con Tess! Fue idea suya ¿Eh? Vaya La tenía por una tía Más lista Mira Que le den Joder Yo que tú Devolví a la cría Al lugar del que salió Bill No puedo hacer eso Mándala a frair espárragos Que se busque la vida ¿Te contaré algo? Joder, Bill, tío Érase una vez una persona Por la que me preocupaba Un socio Alguien a quien cuidar Está hablando de él Y en este mundo Esas mierdas solo valen Para una cosa Para que te maten Claro ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación Me di cuenta de que yo estoy antes Bill No es tan fácil Una mierda ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda No toques Solo apilaba toda tu mierda Joder Yo voy a subir un poco el aire ¿Qué sigue haciendo de niñera? Que pronto acabarás de mierda Hasta las texas Podemos tener la fiesta en paz Cógela Que siga la fiesta ¡Sí! ¡Toma! ¡Escopetoide! Nueva arma ¡Escopeta! Antes de que sigamos Tengo que enseñarte algo ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito ¡Ah, sí! Vamos a verlo Yo puedo mejorar las armas Esto Es una bomba de clavos ¡Hostia, cómo mola! Hay que tener mucho cuidado Si esto explota Hace trizas a cualquiera Que esté cerca Sí He visto tu artesanía Pues me la quedo ¡Hostia, puta! ¡Cómo mola! Bueno, clavos, clavos Explotan a acercarse Un enemigo Tanto en ataque como en defensa Se pueden lanzar con L2 O colocar con R2 En una opción más estratégica Que no han estallado Siempre pueden recuperarse ¡Cojonudo! Tenemos escopetas y bombas ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas Una caravana militar Atraviesa la ciudad Supongo que salen En busca de suministros En fin, que Alucinaríais Con las cosas que pasan por alto En fin ¿Alcohol? Explotido Lo digo yo La verdad es que puede funcionar Eh, puedo fabricar otra Hostia, puta ¿Me puedo hacer otro botiquín? Sí Es que tal y como soy yo Prefiero surtirme de botiquines Dagas no puedo Que las tengo completas Pero puedo mejorar esto otra vez O también me lo puedo guardar No, pero espera Ah, todavía no puedo, wey Todavía no puedo, wey Toma Aquí puedo mejorar la arma Venga, vamos a ver Qué podemos hacer A ver qué tenemos Eh, 35 Fundas de armas Nada Pistola 9 milímetros Velocidad de recarga Hostia, esto sí que mola, tío De hecho lo puedo Aumentar dos veces Venga, vamos Ah, no puedo Porque ahora necesito Puta mierda Y cadencia de fuego Más rápido Y me quedo sin partes Me las guardo Esto servirá Me las guardo Pero, eh, por lo menos Va más rápido ahora A la hora de disparar, ¿no? Aquí hay algo Hola, ¿qué tal? Ay, mira cuánto hueco aquí, macho Yo he montado aquí Una sala de juegos De puta madre ¿Qué? Vámonos Venga A mí se me olvidará Lo de la bomba de clavos Aquí más exploración Nada, un palo Una puta mierda La librería, nada Venga, vámonos Vámonos Que será de noche Ojo, ¿de aquí más cosas? Eh, es una iglesia ¿Qué cojones? No hay más explotidos aquí ¿Sue? Alcohol Y pastillotis Y con estas pastillas Yo creo que ya puedo Mejorarme algo, ¿verdad? ¡Oh, sí! Salud máxima ¡Uh! ¡Para adentro! ¡Sí, señor! Voy en pastilla Oh, oh, oh Nota de las bombas Leer Un grupo de corredores Ha activado la mayoría De las bombas De la parte sur de la ciudad Es hora de otro pase No debes marcar el mapa Con todas las ubicaciones De las bombas Vale Quita, niña Venga, vamos Vale Hora de prepararse ¡Al ataque! ¡Oh, aquel! ¡Oh, qué apuesta! Soy más bonita, tío ¡Vamos, salta! ¡Uepa! Oh, tío ¡Cómo mola! Mira El colegio Vale Vale ¿Listos? Lo descubriremos Venga Y el cementerio Muy bien Muy bien Uy, uy, uy Que me equivoco Joder, macho Qué mal rollo Y un montón de cuerpos ahí ¿Verdad? No quieres ver eso Claro, joder Muy bien Ah, y quemándose Cojonudo ¡Movámonos! ¡Perdón! Vale, por ahí no se puede Silencio No escucho ¿Son chasqueadores? ¡Sí! ¿Cuántos hay? Por lo menos dos Les voy a tirar la bomba de clavos Vamos a ver No, pero solo hay uno No merece la pena No merece la pena No merece la pena No merece la pena Tienen que ser por lo menos Dos O tres Para que merezca la pena Joder Ay, Dios Ay, Dios ¿Y el otro dónde está? ¿Y el otro dónde está? No hay más Ya he cagado, tío Qué miedo, joder Yo lo tiro aquí Es por culo Toma Toma Ah, claro, 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 claro Hay más, hay más Toma Toma, toma Joder, hay otro Uy, qué imbécil Pero préndete fuego ¡Préndete fuego! ¡Se ha prendido fuego! ¡Se ha prendido fuego! Joder, pero cuántos había Ala, pero he gastado un montón de cosas, tío Solo en estos, macho Soy bastante tonto, ¿eh? Soy bastante tonto Pero bueno Vale Ladrillo Ahora a ver si no desperdicio tan No, claro, no puedo desperdiciar porque ya no tengo Me queda solo un costel molotov Coño Hola, tío ¿En serio? Toma A tres A tres, a tres, a tres, a tres Sí, quémate, sí, sí Sí, quémate, quémate, quémate ¡Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema! ¡Oh! ¡Qué idiota! Y ya está Espero que ya Porque no me queda más A madre del cordero, tío Vale No, pues tenía razón, ¿eh? Está lleno de infectados Venga, tío Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre ¿Me puedo hacer otro? ¿Me puedo hacer otro? Vale Vale, si solo hay uno Me lo voy a cargar con la daga No No, no hay uno Solo No hay ladrillos aquí, además ¿O qué pasa, tío? Venga, coño Una botella o algo, tío Estoy acojonado Joder Toma Por imbéciles ¡Sí! ¡Arde! ¿Qué mierda? ¿Qué? Creo que ya está ¿Que ya está? Todavía no lo hemos logrado Vale, me voy a gacheico, ¿eh? Me da miedo esto Que te cagas Vale Jo, pero he desperdiciado un montón Con los que... Con los que... Con los de arriba, tío Venga ¡Pastillote! No se oyen más, ¿no? No, no, estos están... Tengo la llave de esa puerta ¿De cuál? Sí, claro No te preocupes Despacio vamos a ir Calma, calma Hay otro ahí Vale, primero a este Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Tranquilito Vale Y ahora este ¡Uf! Ahí te tengo ¡Cabrón! ¡Toma! Dios ¿Todavía quieres seguir adelante? Sí ¡No! ¡No lo sé! No bromeabas acerca de este lugar, ¿verdad? Joder, chaval Es que está plagado, ¿eh? Y no estoy jugando a la dificultad más difícil Porque como soy un paquete ¡Van aquí! Vale, ¿por dónde tenemos que ir ahora? No habrá que ir por donde el chasqueador ese, ¿verdad? No, los chasqueadores esos No, eso no es un chasqueador Ese no es un chasqueador Hostia puta, tío Hostia puta Sí, pero es que hay seguro que hay suministros, macho No puedo hacerme más Me cago en Me quedan... Me faltan explotidos Vale, eso es un chasqueador Y los otros son Los del WhatsApp Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto ¡Dispárale tú! ¡Que a mí me da la risa! ¡Al chasqueador, al chasqueador! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡No! ¡Toma! ¡Toma en la puta cabeza! ¡Joder! ¡Cojones! ¡Qué asco, tío! ¡Y cómo me ha visto! ¡Otro que me ha visto! ¡Y será posible! ¡A ti te meto con esto y con el mechero con la mierda! ¡Toma! ¡Joder! No hay más, ¿no? No, a mí es que me dan miedo son los chasqueadores Pero mucho, además, ¿eh? Cosa mala Vale, estos son botellas Que me voy a coger una pose, acaso Vale, vamos a pasar a la casa A ver si hubiese algo aquí Algo que no sea infectados, claro ¡Calla, coño! ¡Pesada! ¡Toma a mí! ¡Toma a mí! ¿Ladrillo? No, tengo ya... Tengo ya botella A ver Al piso de arriba No se puede Aquí Nada Aquí Botella Algo más Nada Venga, rápido Tengo la salva a tope Vamos a ver de aquí Joder, chaval Qué mal Qué mal lo he pasado En un momento Perfecto Perfecto Un chasqueador y uno normal No me ven No me ven, no me ven, no me ven, no me ven No me ven Soy un ninja Soy ninja ¿Dónde va el loco? Ven aquí Vale, somos ninjas Somos ninjas Hostia, es que no sé por dónde hay que ir Hostia, no tengo ni puta idea Hay que meterse por ahí, ¿en serio? Pues tiene toda la pinta Porque el camión no me va a dejar pasar Vale Les puedo disparar desde aquí arriba Vale Al chasqueador le puedo disparar desde aquí arriba Yo creo que le doy en la cabeza cuando se pare Si se está quieto Es que no se está quieto Pero míralo, el baile de San Vito Vale, vale, vale Toma ¡Eh, tú! Déjalo en paz Vale Y esto es mío Uf Qué mala leche tienen, joder Vale, vamos Se supone que hay que ir con sigilo Creo Pero vamos, que el sigilo me lo estoy pasando Por lo que viene siendo el forramen El forramen El forramen Todos muertos Más de lo que ya estaban Venga Pero es que tenía que hacerlo, macho ¡Eh! Hay algo nuevo ¡Sí! ¡Un bate! ¡Toma! ¡Un bate con pinchos! ¡Ole! Oye, pues me han hecho pupa, ¿eh? ¡Joder! Vale Vale ¡Joder, chaval! ¿Y este arco? ¿Este es mejor? Sí, pero una cosa Espera, 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 espera ¿La he cagado? ¿Y la escopeta, tío? ¡La he cagado! ¡Me cago en la leche, puta! ¡Que pierdo la escopeta! ¡La escopeta, la escopeta, ahí! ¿He perdido la escopeta, en serio? ¡Eli, la has cogido tú! ¿Quién ha cogido mi escopeta? Tío, he perdido la escopeta por un puto arco de mierda ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué imbécil, tío! Bueno, que el arco aún podría hacer algo, pero... ¡Por aquí! ¡Puta mierda! ¡No! ¡Está atada por el otro lado! ¿Y si vamos por aquí? ¿Por dónde, Eli? ¿La puerta para perros? Joel, tú decides Toma por culo, venga Cuidado Pues bien Tal vez deberías haberle dado un arma Vale, Bill Hay más de esos chasqueadores dentro de la casa ¿Cómo? ¡Dios, mierda! Aún no nos han visto Permaneced agachados Cuidado ¿Puedo subir por aquí? No Vale, están quietos, ¿no? No Joder, chaval Hay otro allí No, pero está fuera No, está en la habitación ¿Y si me cargo esta con la daga? No, por culo Toma Tienen dos usos las dagas ahora Perfecto 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 Mira por este ¿Es un chasqueador este? ¿Es un chasqueador este? Sí, 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 sí Venga, daga Toma Cabrón Y munición Munición para una escopeta que no tengo ¿Por qué? Porque soy imbécil Bueno, no pasa nada Eh, aquí hay algo ¡Ole! ¡Eh! ¡Ole! Perfecto Vale, aquí hay otra cosa No me voy a ir todavía, ¿eh? Vale, vamos a subir A la caravana y pasar Estaremos a salvo Va, 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 va Espérate un momento, coño Creo que me queda algo por explorar, ¿no? No No Vale 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 Uff 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 Bueno, pues Nos vamos a quedar aquí Venga, leonetes Espero que os esté gustando mucho la serie Yo, la verdad, es que estoy Algo tensionado Like favorito Comentáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Hasta luego Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Suscríbete Don Nacho Suscríbete Y Y ¡Ha!